No me ocultes ni una pana, ni un dolor, ni una agonía No me digas que no sufres si te estoy viendo llorar Ven sin miedo hasta mi lado, sienta aquí a la vera mía Con el mismo pensamiento con que vas a confesar Mira a mí, a quien vienes que hay, y a quien nunca te engañó Mira acá, si no eras bueno, no perdonará tus culpas Como Dios te perdonó Habla con los ojos Mírame en silencio, que pa' mí tú sos más que tu voz Cuando ellos me miran, aunque tú te calles Yo sé los secretos de tu corazón No cierre los ojos Acalará yo si es que entre nosotros todo se acabó Mírame 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 No cierre los ojos Pa' cale a nadie Si es que entre nosotros Todo se acabó Mírame Mírame Silencio Que de nuestras cosas No se entere nadie A mí Nadie Nadie ama Que yo Nadie ama Nadie ama ? Gracias.